¡Ya chao! ¡Piaax! Yo ya empecé el partido, Ajax contra Tottenham Y pues bueno, van a ser las reacciones, ya se las saben Yo le obligé al Ajax Y pues tan solo espero que pasen Porque quiero que sea una final Ajax contra Liverpool La verdad es que a mi no me llamaría en lo personal Tanto la atención así la final inglesa Pero pues bueno, ya también lo que pase es bueno Muy bien, vamos, que en este puede ser la chance Puede ser la chance Vuelen estos minutos y la verdad es que vamos a tener ¡Gol! 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 ¡Buena! Muy buen gol la verdad, buenísimo Y Trippiel se comió todo el camote, no pasó nada Mientras el Ajax haga tiempo Pues yo creo que va a estar bien Porque están jugando con la En realidad pues del Tottenham O sea, el Tottenham sigue buscando dos goles Y eso no me va a impedir nada Ese gol por decirlo A menos que meta en este segundo No sirve de nada ¡Golazo! 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 El Ajax se le está Está acabando con todos Dios mío Para llevar esa pelota Para llevar esa pelota Hace la pausa Mira que sigue Sigue Viene de por detrás Hace con un pequeño tiro Lo encuentra de frente Y después, bueno Es espectacular No, si fue un golazo No te pases Imposible para Lloris Para Lloris 2-0 Esto ya hace finiquito O bueno, quién sabe Tal vez Y hay un milagro ayer Como el Liverpool O sea, ya viéndolo de ayer Todo puede pasar Así que Los del Ajax No se deben confiar Para nada No, no, no No, ese son Yo lo veo tanto arriba Como abajo Metiendo goles En la defensa Bueno Siguen buscando dos Porque aunque metan el segundo Pues van a seguir Preciendo por diferencia Y si meten el tercero Pasarían por el gol de visitante Pues no, hombre Le hice un túnel Increíble Sáquenla de ahí Sáquenla de ahí Atajadón Atajadón Sáquenla Aguas No, 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 no No, Lucas ¡Gol! 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 ¡De tu terapia! ¡Ay, qué futbolistas que son! ¡Dos a dos! ¡Y aún es el cuarto de Pochettino! ¡Vinando así! ¡Hay espacio! Yo dije Yo dije Juran a Lucas Que puede hacer la diferencia No, ahí se hicieron bolas Esos tipos Pero No, hombre Golazo de Lucas Espectacular Como lo acaban de decir Se quitó A 80 mil rivales Y No, hombre Hizo ahí Tres millones de regates Y No, hasta con túnel Qué golazo Volvió a meter Ese porterito Lo quiero Para mis Pumas Va en 432 Y no ha pasado nada Para que el aire Vuelva a una final Le vuelva a Champions League Y ya fue La última del partido De él De aquí ¡Mira como! ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Gol! Ya se acabó Se acabó ¡Se terminó! Qué gran porquería de veras Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gol!